A Mojia por adentro y se metió otra vez tercero Mojia, pero Barroso por afuera, se vino Pernia, se molestan y se le viene Pernia, 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 va a ser el tercero el Galgo, espectacular el Galgo, tercero Pernia, gran maniobra con el Renault, tercero Pernia, se escapa Matías Galeto en la punta, hoy se pasó otra vez Mojia, y ahora va Pernia, va Pernia, va Pernia, y va a ser segundo, lo aguanta Antonino García, cuando Rosso lo quiere pasar a Mojia, no puede, va Pernia, Pernia va a ser el nuevo segundo de la carrera, espectacular el rendimiento del Galgo, el de Tandil lo aguanta Antonino, va por afuera García, va por adentro Pernia, va por afuera García, se van a tocar, se van a tocar en el frenaje, no señor, no se tocan, Pernia impecable, limpito García, lo dejó entrar, y ahora Mojia que quiere aprovechar, segundo el Galgo, bailotea el onda de Mojia, lo trae cortito Rosso, cambia, 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 primero Pernia, primero Pernia lo sorprendió, antes de la curva de la confitería, ahí está el Galgo, Pernia que busca la primera victoria, en el TC 2000 lo pasó el Renault, del equipo que debutó en esta temporada, el equipo de Marcelo Ambrogio, ahí está el Galgo, el de Tandil está delante.